mira el corte de este país amigos buenos días buenos días no se a que horas vayan a ver este video buenos días o buenas noches o si, llegó el día, llegó el momento y llegó la hora buenos días Guadalupe como amaneció bien por la gracia de Dios si amaneció hasta sudodante tiene idea bueno, ya se echó la bañada ya, ya, no hoy hoy tempranito hoy tempranito mi hermano por favor mira pues, mire don nosotros venimos a acomodarle lo que es su colchon no se que dice usted lo llevamos espera, pero yo no tengo llevalo llevalo pues agarren ahí por si, dale dale con cuidado ahí dale, dale levanten ahí ah si pues ahí está ahí está ahí está fíjense que venimos a instalarle lo que es cuidado cuidado porque acá viene una moto nos van a atropellar usted agarrense porque si no no trae frenos su carro hay es que está bien está bien no trae no trae frenos el carro no trae frenos buenos días gracias permiso permiso por acá aquí pasamos cuidado permiso gracias y la pito y la pito ahí está cuidado cuidado ahí está mira yo aquí va a entrar bien y dos dos tienes sí ahí está encienda la interna tú dame tu teléfono claro que sí es como usted voy como se ha sentido pues la verdad estoy bien contento porque me han apoyado no tenga pena para eso estamos don Guppy y a los suscriptores también les mando mucha salud de Guatemala para donde ellos se encuentran en Estados Unidos no sé dónde están diferentes países así es en Musa en Musa en Musa en Israel a la gran chucha todos miran en todos los países suscriptores me están apoyando en eso ay cuidado si no de largo van pasando ay dámelo pues bueno pues amigos la verdad este pues voy a poner foco yo si fíjense que pues la verdad don poner el seguro si hay que poner el seguro don Guadalupe para nosotros pues es un gusto ¿verdad? venir a hacer esto aquí por usted y pues este no no funciona entonces lo que vamos a hacer vamos a desocupar lo que es su cama aquí porque aquí ella tiene un colchón nuevo y pues este vamos a hacerlo porque también otra de las cosas le vamos a mostrar cómo está vamos a sacar su colchón don Lupe no está bien Bren vamos a sacar su colchón no, yo no quiero no, yo no quiero no, yo no quiero que quito ahí también tiene luz ah no tengo pena no, aquí hay poquitos no, aquí hay poquitos todo va a estar deteriorado esto de aquí todo pues bastante o sea en mal estado y pues nosotros trajimos pita para poder componer esto ¿ves? lo que es esto si la verdad que si ¿dónde? ahí para mientras ya no se va a usar más que todo entonces pues en este caso acá es donde vive don Lupe o sea donde él donde duerme puedes enfocar ahí ven así duerme don Lupe esto hay que hay que limpiar y así es como pues este duerme don don Guadalupe a ver ustedes y pues y pues este así es como la cama está bastante deteriorada yo sugiero a Brian de que saquemos esto este camastrón y lo si también podemos limpiar vamos a limpiar ahí y pues la frita se te queda fuera hay que ajá es cierto porque aquí es cierto ah pues está bien trabado pero eso no se puede sacar está tomado está tomado de una vez es tuve entonces lo que podemos hacer es sacarla acá digo ya no se va a hacer disculpen va a dar mi opinión mil de opinión mil disculpas comiencen por ahí este miren pues entonces saquemos lo que es la pita capita capita no vamos a sacar la cama para afuera este así fíjate que solo hagamos a un lado porque si la sacamos para afuera está tomada ya no está tomada no es que lo que está trabado es este es el esto camastrón entonces para porque como hay mucho cuidado con cuidado solo que menemos menemos lo de menemos lo de no yo miro que lo que está bien feliz ah bien se le nota voy a dormir 4 segundos en esta exacto tome tu seguro ahí está ahí están los dos ahí está bueno ahí entonces pues sacamos eso de de acá yo hay colochita si y se juega en la cama y se marchó acá es donde ve así ve mira bueno amigos vean ustedes ya está lo que es la camita acá esta es la cama en donde dormía los luces dormía los luces ¿ustedes el colchón que lo hicieron? ahí está ahí está el colchón que sacaron lo vamos a quemar yo digo que debe de tener algo animalitos tiene vacío es que el que quiera que no no a veces se junta así como ¿cómo se llama esto? colía colía animales ajá pulguías esas cosas lo junta con los biquitos eso venga la vuelta está con dos eso y es que anda mal no está anda mal ya te vamos a sacar de ver nada que cargo pastillas yo cargo pastillas no se preocupen yo cargo pastillas yo cargo pastillas no se preocupen también y no tomar una merda fría ahí sí que gracias a Raúl ¿verdad ustedes? y pues le llamó a Carlos con su visita y pues ahora es el dengue ahí va ese es el dengue el dengue la está afectando la está afectando dice hay un hay un mira parate en ese tanco no dice que el dengue la está sacudiendo toda la Wendy ¿el dengue la está sacudiendo? ya se ver inyectado ya se ver inyectado ya se ver inyectado Wendy ni a mi mamá puede inyectar que inyecten bueno yo también puedo inyectar eh no lo puedo inyectar eso es que la aguja me queda me queda la mano escucha yo si puedo inyectarla la verdad si yo también puedo inyectarla yo también puedo inyectarla no no pero yo hablo normalmente yo hablo normalmente yo ya no puedo inyectar que no me van a inyectar no pero que yo no yo si puedo inyectarla ya murián a ver si no increíble pero no que tal que la nave ya ni no es que ustedes son mas pesados no hombre puede decir que tal que ahí va a salir abajo de que echase líquido así o ahí que haces así en la nalga porque ahí tienes patroleo bajo la cadera no no es así una cuarta dice hay que dividir el si yo se el rutio si le tomamos le tomamos la medida y ahí solo porque se está asando ahí no me la pago puedo inyectarla yo puedo inyectarla yo también puedo no me enseñaron así a lo yo yo recibí mi curso de medicina ya cuando estaba en el jefe yo también puedo y no digo nada yo también recibí mi curso de medicina yo también puedo y no digo nada yo puedo sino en 2 x3 yo p... yo puedo... inyectar puedo... canalizar si no puedo puedo también tatuar daha conniva amigo ven te invito tatuar si no... Entonces patojos, la pita donde esta? Yo con dinero, hay que recojar eso. Colocha, recoja toda esta pita mire. Hay que hacerlo de aqui para allá. Si pero mira esto ya no muy funciona. Solo para agarrar la pita. Mire pues, yo pienso que seria mejor de los agujeritos. Mételo de aqui? No papá, aqui ve. Aquí donde estan los resorteos. Obvio si, pero yo le digo a el que solo tirinquemos. Osea que le pasemos pita solo para tapar el hoyo este ve. Y de ahi ya se le tira la pita asi como el dedo. Para que sea mas macizo, entiendes? Porque si dejamos el hoyo, igual cuando el le acueste, el colchón se ir para abajo. Lo que yo estaba pensando hacer es diferente. Es decir, meter la pita aqui ventas. Pues si, es lo que tuviera. Y de allá el nuevo. Para que eso se desdice. Yo estaba pensando en sacarlo. Si, eso va a romper el colchón. Porque eso va a romper el colchón. Si. Si. Quitar lo mas que por favor. Porque eso va a romper el colchón. Lo vas a quitar? Si, porque el colchón esta nuevito. Aja, y eso si lo va a romper. Y lo vamos a mojar pura pita? Si, asi merito. Y doble, pita doble. Tambien va para morir. Uy uy uy. Cuidado ya ve. Bueno entonces vamos a quitarlo. Super con. sal.